Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva, gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Hoy se cumplen cinco días de silencio oficial sobre la pandemia del coronavirus en Nicaragua. Mientras la mayoría de los hospitales empiezan a abarrotarse de pacientes sospechosos de COVID-19, el gobierno suspendió, sin brindar ninguna explicación, los informes diarios en los que brindaba una información sumamente escueta y confusa sobre el avance de la epidemia. A diferencia de otro gobierno de la región, la orden de la Presidencia de la República al Ministerio de Salud han sido no brindar información sobre las pruebas de COVID-19 ni realizar pruebas masivas. Ha habido, por lo tanto, una intención deliberada de mantener al país a ciegas, relajando las alertas sanitarias que se requieren para prevenir y salvar vidas mientras avanza la pandemia. Y en el momento en que resulta más necesaria la información pública, porque hay indicios apabullantes de que ya empezó el contagio comunitario, el régimen autoritario Ortega Murillo decidió callar. Dice el adagio popular que el que calla otorga. Y el silencio de la cúpula oficial sobre el coronavirus está demostrando el más absoluto desprecio hacia la vida de los ciudadanos e incluso la de sus propios partidarios cuando apenas está empezando la fase de crecimiento exponencial del contagio. Pero en realidad la censura, la manipulación y la negación de la realidad representan una actitud recurrente que forma parte del ADN de esta dictadura. Estamos ante los mismos gobernantes que alteraron la voluntad popular haciendo fraude en las elecciones de 2008, 2011 y 2016 y que después, durante la matanza de abril en 2018, intentaron borrar los muertos de la memoria nacional para dejar los crímenes en la impunidad. Y ahora, después de varias semanas en que se promovió el contagio del coronavirus, intentan borrar la existencia de las víctimas de la pandemia sin asumir la responsabilidad que les corresponde como gobernantes. Al imponer el silencio sobre el COVID-19, la dictadura Ortega Murillo se está destapando como el mayor aliado de la pandemia del coronavirus. Nuestra responsabilidad como periodistas y como ciudadanos es no callar y seguir brindando información, con el apoyo de los médicos y especialistas y con la confianza de los ciudadanos, para derrotar este odioso cerco de censura y silencio oficial, que está poniendo en riesgo la vida de decenas de miles de personas. Esta noche les presentaremos un reportaje especial desde Chinandega, uno de los principales focos de la pandemia en Nicaragua que tiene al borde del colapso al Hospital España de esta ciudad. Entrevistaremos a tres doctores especialistas, el neumólogo Jorge Iván Miranda, el infectólogo Carlos Cuant y el cirujano general Javier Pastora, para analizar qué significa la fase de contagio comunitario, cómo se puede proteger el personal de salud y sobre todo qué se puede hacer desde la sociedad civil para prevenir y mitigar la pandemia ante la falta de liderazgo del sector público. Hablaremos con el Big Leaguer nicaragüense Denis Martínez, que encabeza una campaña de solidaridad internacional para recaudar 50 mil dólares de emergencia para conseguir equipos de protección para los médicos y el personal de salud. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Hoy se cumplen cinco días del silencio oficial sobre el COVID-19 en Nicaragua. El Ministerio de Salud y la vicepresidenta Rosario Murillo cancelaron la publicación de los reportes sobre el avance del coronavirus. En el último informe, el martes 5 de mayo, las autoridades aseguraron que en el país no hay contagio comunitario y registraron 16 casos positivos de COVID-19 y cinco muertes por el virus. Confidencial ha verificado con fuentes médicas y familiares que al menos tres personas más han fallecido por coronavirus, para un total de ocho decesos por la pandemia. El Observatorio Ciudadano de COVID-19 en Nicaragua registró 781 casos sospechosos en 63 municipios. Del 30 de abril al 6 de mayo, el número de personas afectadas fue de 361, lo que representa un 80% de incremento en el periodo semanal. A pesar del silencio, médicos epidemiólogos consideran que Nicaragua ya se encuentra en la cuarta fase de la pandemia de COVID-19, es decir, de contagio local comunitario. Según los expertos, el estallido de brotes de contagio en Chinandega y otros departamentos indican que ya no es posible determinar quién está contaminando a quién. Hay una situación de reportes de varios lados de Nicaragua donde se ve una clara tendencia a duplicarse en la última semana. Mientras tanto, el gobierno continúa promoviendo la organización de actividades masivas, invitando a la población a aglomerarse cuando la pandemia empieza a crecer de forma exponencial. Este fin de semana hay más de 2.500 actividades entre deportivas, recreativas, creativas, culturales, ferias de la economía familiar, ferias gastronómicas, asambleas con la comunidad. Un recorrido de esta semana por hospitales de Managua y entrevistas con personal médico en varios departamentos confirmó que los centros hospitalarios están al borde de su capacidad por la pandemia de COVID-19. En los últimos días han ingresado decenas de pacientes sospechosos a los hospitales alemán nicaragüense, Manolo Morales, Veles Pais, Lenín Fonseca y Vivian Pelas. También en las clínicas de Cermesa en Masaya, el Hospital España de Chinandega y el Eodra de León. En los hospitales ha aumentado la presión por el aumento de los médicos y el personal de salud contagiado. Hay pocas camas disponibles, falta de ventiladores y falta de equipos de protección para el personal médico. Fuentes del Ministerio de Salud revelaron a Confidencial que al menos seis trabajadores de los laboratorios del Complejo Nacional Conchita Palacios, donde el gobierno centraliza las pruebas de coronavirus, han sido aislados de sus puestos, tras haberles hecho el test de COVID-19. Los contagiados son parte del personal de recepción de muestras de los laboratorios. El complejo es el único lugar para hacer las pruebas de COVID-19 en el país. Más de 540 médicos especialistas se emplazaron al Ministerio de Salud a masificar y liberar las pruebas de COVID-19 y brindar medidas de protección al personal médico en los hospitales. Ante el ascenso de la curva de contagio que se está experimentando en el país, los médicos demandaron al gobierno a adoptar medidas de prevención y mitigación para evitar una mayor pérdida de vidas humanas. A pesar del ataque del presidente Daniel Ortega contra la campaña que llama a la población a quedarse en casa, algunas entidades del Ejecutivo empezaron a tomar medidas para prevenir la propagación del coronavirus, como enviar a parte de sus empleados de vacaciones o bien a trabajar remotamente desde sus hogares. Universidades públicas como la UNAM Managua, UPOLI y la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, imparten clases a distancia o virtualmente. A diferencia del resto de países de la región, el gobierno no ha suspendido clases presenciales o el trabajo en el sector público y se rehúsa a decretar una emergencia sanitaria ante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, Ortega ordenó modificar un acuerdo de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica para reasignar 11.7 millones de dólares y destinarlos a un programa de emergencia para enfrentar el COVID-19. El número de presos políticos en Nicaragua asciende ahora a 86. Según el informe de un equipo interdisciplinario dedicado al registro de personas presas políticas a raíz de la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018, entre marzo y mayo de este año se sumaron 22 nuevos casos. En el contexto de la pandemia del coronavirus, el informe también reporta al menos 14 presos políticos con síntomas respiratorios que pueden considerarse como casos sospechosos de coronavirus. La Unión Europea sancionó a seis altos funcionarios del régimen Ortega Murillo, al director de la Policía Nacional Francisco Díaz, los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Ramón Avellán, Néstor Moncadalau, asesor de Seguridad Nacional de la Pareja Presidencial, y la exministra de Salud Sonia Castro. Las medidas de la Unión Europea son un mecanismo de presión para que el régimen Ortega Murillo facilite una salida política democrática a la crisis nacional. Al día siguiente, Reino Unido anunció que también sancionará a los seis funcionarios por ser responsables de graves violaciones de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil en Nicaragua. La Comisión Europea incluyó a Nicaragua y Panamá en su lista negra de países con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La medida europea golpea la imagen del gobierno, pero también afectará la calificación de la banca nacional y le impondrá limitantes para trabajar con bancos europeos o estadounidenses. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora nos trasladamos hasta Chilandega, el departamento del occidente del país que se ha convertido en uno de los focos de mayor expansión de la epidemia del coronavirus en Nicaragua que ya se encuentra en una fase de transmisión comunitaria. Nuestro colega, Juan Carlos Bowe conversó con ciudadanos de esta ciudad que están desprevenidos ante la pandemia y con otros que sí toman medidas para protegerse. Habló con médicos y expertos de salud y nos cuenta la historia del brote de Chinandega. Los pobladores de Chinandega se levantan diariamente con la sospecha de que algo no anda bien en esta ciudad. Los vecinos hablan de muertos y contagiados por la COVID-19, pero oficialmente el gobierno no ha informado de ningún caso positivo o de algún fallecido por la pandemia. El Observatorio Ciudadano, integrado por doctores de diversas especialidades, reporta que hasta la fecha hay 61 casos sospechosos y 18 muertes por la pandemia en Chinandega. La incertidumbre divide a Chinandega, entre quienes le creen al gobierno y no se cuidan y los que están en cuarentena o han decidido autoprotegerse y usar mascarillas en las calles. Yo tengo entendido que no hay contagios locales, no hay contagios extranjeros por eso es que no usamos mascarillas. Creemos que aún todavía no está tan fuerte la situación. Si viene, si no viene, ¿para qué la voy a andar si está como está el sol caliente y andando eso tapado más se ahoga uno? Uno que como anda ahorita el sol caliente está suda uno con eso. Sí me da miedo, pero por veces no alcanza los reales para poder comprar una mascarilla o unos guantes. Exigen aquí en el trabajo, pero como ahorita la EFA tampoco tiene, ahorita estamos sin dinero, en pocas palabras. Como está la situación la gente no tiene real. La gente no quiere decir nada, pero de hecho aquí está feo. Mala información que no quieren decir nada aquí no tienen nada. El Ministerio de Salud calla desde hace cinco días sobre el estado de la pandemia en Nicaragua. El último informe del MinSA señala que en el país solo se han registrado 16 casos positivos. De estos casos, cuatro están activos y cinco pacientes han fallecido, lo que coloca a Nicaragua con un índice de letalidad superior al 30%, el más alto de América. El gobierno alega que no existe transmisión comunitaria, pero las evidencias de Chinandega, los muertos, los pacientes hospitalizados y los médicos contagiados disputan la versión oficial. Se habla de casos en Chichigalpa, en El Viejo, en Chinandega, municipio, en Somotillo. Esto evidencia que existe ya o ha iniciado lo que nosotros llamamos una transmisión comunitaria que en cualquier lugar puede ocurrir la transmisión. Hemos escuchado que hay un incremento en el número de personas fallecidas, hablan de dos en el mercado central, hablan de cuatro en El Viejo, pero como te digo, no hay datos oficiales. Nosotros no, como epidemiólogos, para mí se me hace muy difícil hacer un análisis si el Ministerio de Salud no provee la información oficial. El Observatorio de Ciudadanos, en un reporte especial sobre Chinandega, indicó que han recibido información de 24 personas fallecidas de COVID-19, pero solo han verificado 18 de esas muertes. El Ministerio de Salud no ha proporcionado los datos de muestreo, no sabemos cuántas muestras se han tomado, ni cuántas se están tomando. Sí he tenido información de personas que se les achaca haber muerto de COVID-19 que no se les hizo prueba mientras estuvieron en el hospital. O sea, la familia no sabe si murió de COVID-19 para proteger a la familia. Ante el secretismo del MinSA sobre las pruebas, los especialistas médicos se basan en radiografías de tórax para indagar sobre el estado de la pandemia en el departamento. Una fuente médica explicó a esta semana que las radiografías revelan un patrón de problemas en los pulmones y que cada día son más los pacientes que lo presentan. Después de Semana Santa, el número de pacientes con esta condición se duplicó en las clínicas de Chinandega a 40 personas por semana. En los últimos días, la cantidad es de casi 10 pacientes diarios. ¿Cómo están saliendo la mayoría en la radiografía? Radiografía dice toda la muestra patrón en vidrio esmerilado. ¿Qué significa vidrio esmerilado? Es que el pulmón está totalmente opaco. Esa es y diagnóstico. Entonces, conclusión, es patrón en vidrio esmerilado en tercio medio de ambos campos pulmonares. Esto ya es un sugerente de que este paciente no te va a sobrevivir si no lo entubar. La emergencia en el Hospital España se refleja en la demanda de ventiladores para entubar a los pacientes en estado crítico. Esta semana, el centro hospitalario recibió varios equipos aumentando de 4 a 11 ventiladores. Para contener un colapso del hospital, el MinSA autorizó a las clínicas previsionales hacerse cargo de algunos casos e ingresarlos a sus centros. Otro cambio es que los doctores de los centros de salud del departamento serán trasladados al hospital para reforzar al personal médico. Están diciendo que los centros de salud están cerrados. No están cerrados. Lo que la orden ahorita es que van a necesitar refuerzo en el hospital debido a que tenemos 6 médicos menos. Pero no es que están cerrados los centros de salud en ningún momento. La atención se va a seguir dando. Únicamente que están clasificando qué médico mandará apoyar. Es algo lógico, ¿no? Pero bueno, los médicos no quieren. ¿Ya? Eso pues va a la conciencia que está aquí. El temor de los doctores de los centros de salud está fundado en el contagio de más de una decena de médicos y personal auxiliar en el hospital. Entre ellos están la directora del centro hospitalario, el subdirector, el director de la unidad de cuidados intensivos y la jefa de enfermería. Hay un incremento en el número de casos dentro de la comunidad médica y de enfermería y para médicos que trabajan para el ministerio de salud y para organizaciones privadas. La protección es esencial aquí. Nosotros los médicos debemos tomar medidas un poco más extremas. Cualquier paciente que tengamos es un posible caso sospechoso y por lo tanto debemos de utilizar las barreras necesarias para no exponernos al virus. Eso significa viseras, cubrebocas, dependiendo del caso. Si el caso es más pues más violento, siempre utilizamos protección contra sangre. Ante la amenaza de un colapso y el contagio de personal médico en el hospital, los jefes de área decidieron sacar del centro a los familiares de los pacientes y el personal prescindible. Los portones del hospital se abren para pacientes. Si estos pueden caminar entran solos y si no, ingresan con un familiar que no puede permanecer en el centro. Todas las ocasiones que existe una emergencia epidemiológica se suspenden todo lo que es programado, especialmente cuando tenés enfermedades infectocontagiosas. Lo que se queda viendo son las urgencias médicas. Todo lo programado hay que suspenderlo porque consultas externas programadas se suspenden porque eso incrementa el número de casos. Llegas porque tenés inflamado un dedo al hospital y pues hay una situación epidemiológica diferente y podés adquirir en el hospital por la conglomeración de gente en el hospital pues una enfermedad contagiosa. Con el Hospital España al borde del colapso y solo atendiendo ciertas emergencias la población de Chinandega está desprotegida para enfrentar una pandemia que ya deja imágenes inéditas en el departamento. Imágenes dolorosas como las de una madre que reclama a gritos para que la dejen entrar al hospital. ¡No me importa! ¡No me voy si no me voy con mi hijo! ¡No me interesa! ¡Toma el lugar! ¡Toma el lugar! O un entierro nocturno que se realiza con sigilo. Pero también están las imágenes de la esperanza, la solidaridad y la gratitud con los doctores y el personal médico que se arriesga para salvar vidas. Eso es lo que está pasando en Chinandega donde desde mediados de esta semana cuando se realizaron estas entrevistas hasta el día de hoy se reporta ya un mayor número de fallecidos y pacientes sospechosos de COVID-19. Continuamos hablando sobre el avance de la pandemia del coronavirus en Nicaragua con los doctores Jorge Iván Miranda, Carlos Cuán y Javier Pastora. Hola a todos, soy Camilo Egaña de CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer. ¿Vale? Los médicos y el personal de salud nicaragüense se encuentran en la primera línea de protección de la vida ante la pandemia del coronavirus. Esta semana más de 540 médicos especialistas suscribieron un pronunciamiento emplazando al presidente de la República y al gobierno a liberar las pruebas del coronavirus y adoptar acciones para proteger la vida de los médicos y salvar vidas. Esta noche conversamos con tres médicos especialistas que tienen experiencia e información de primera mano sobre la situación de los hospitales públicos y privados el doctor Carlos Cuant infectólogo el doctor Jorge Iván Miranda neumólogo y el doctor Javier Pastora cirujano general ex jefe del departamento de cirugía del hospital Leodra de León hasta julio 2018. Les preguntamos sobre el silencio oficial y la estrategia del gobierno entre el COVID-19 y sobre las proyecciones de la pandemia en las próximas semanas y esto fue lo que nos dijeron. Doctor Cuant, este viernes se cumplieron 72 horas de silencio oficial ante la epidemia del COVID-19. ¿A qué atribuye usted que el Ministerio de Salud y la propia vicepresidenta Rosario Murillo dejaron de informar sobre el avance del contagio y el número de pacientes que hay en el país del coronavirus? En realidad para nosotros también ese es un misterio porque bueno estaban dando algún informe con algunos datos muy insuficientes para conocer el estado de la epidemia. Para nosotros es preocupante porque vivimos dos realidades distintas o dos realidades paralelas. Una realidad que es la que vive el gobierno negando el estado de la epidemia y por otro lado también la que vivimos los médicos y la que vive la ciudadanía en general. Por ejemplo nosotros en los hospitales y Jorge Iván bueno está ahorita bastante involucrado con esto estamos viendo una gran cantidad de pacientes que están llegando a las unidades hospitalarias. Tenemos conocimiento por ejemplo que prácticamente en todos los hospitales de Managua tanto en los hospitales públicos como en los hospitales privados están alcanzando niveles importantes de pacientes algunos incluso ya casi al borde de la saturación como es el caso del hospital alemán nicaragüense. Yo trabajo por ejemplo en un hospital público que es el hospital Roberto Calderón y a estas alturas tenemos 30 pacientes hospitalizados con sospecha de COVID. Ya se tuvo que habilitar una zona del hospital para poder atender a este tipo de pacientes. muchos de ellos con sospecha nada más clínica de COVID porque no es posible realizar hasta ahora una prueba pues entonces allí digamos el manejo que se hace es el manejo orientado por los médicos para este tipo de situaciones pero solo con la sospecha clínica sin ninguna confirmación porque no se está realizando la prueba. Usted dice no hay prueba hace unas semanas hablamos con el doctor Jorge Iván sobre este tema se ha emplazado al gobierno tanto desde los especialistas médicos científicos la comunidad nacional e internacional sobre la realización de pruebas masivas y hasta este momento no se han hecho las pruebas por el contrario el gobierno hoy no solamente no habla de pruebas no habla absolutamente nada sobre la epidemia cuál es el mensaje del estado ante la población ante ustedes los médicos ante los pacientes que están siendo contagiados doctor yo creo que el tema de las pruebas es importante sigue siendo importante y que no las hagan y que no las hagan en tiempo y forma y la cantidad que hagan sin embargo ya la realidad está a flor de piel ya lo de la prueba si vos querés pierde cierta importancia porque los casos están ahí están abarrotando los hospitales los casos están por saturar el sistema de salud nosotros estamos manejando todos los casos porque toda la neumonía que llega ahorita es COVID ya no hay otra manera de manejarla la prueba es importante y la prueba hay que hacerla porque tenemos que llevar registro y porque tenemos que saber la magnitud sin embargo muchas de las pruebas están saliendo indeterminadas y sin embargo estamos manejando los casos como tal pero yo creo que están aturdidos por la realidad yo creo que esa es la causa de la cual no han podido dar un informe porque no han podido ellos fabricar aquella su realidad paralela no saben cómo ajustarla a lo que estamos viviendo ahorita en los hospitales públicos y privados yo diría yo trabajo en dos hospitales uno privado y uno del seguro social el de seguro social está al 90% de su capacidad del área que designó para el COVID y los pacientes están llegando a todas las áreas sin avisar sin decir nada cuando los ves están sentados enfrente tuyo con todos los síntomas y con una radiografía característica y salís en carrera a irlos a dejar al área donde le toca la prueba se solicita la prueba se hace si el paciente tiene cierta gravedad moderado a grave y con una neumonía le están haciendo la prueba a la gente obviamente no es la cantidad que necesitamos que hagan ya la premura de hacer pruebas incluso masivas y pruebas en asintomático eso ya lo pasamos esa etapa ahorita ya estamos en una etapa donde se trata de documentar la situación más que todo esa sería la importancia de la prueba ahorita documentar que los casos que tenemos si son COVID pero el estado tiene una responsabilidad constitucional de velar por la salud de la población de informar e incluso de informarle a los organismos internacionales como la organización mundial de la salud porque esta es una pandemia mundial doctor pastora puede mantener el estado este silencio de manera indefinida la realidad va a golpearnos en la cara pero este silencio creo que responde a una estructura filosófica de los gobiernos autoritarios y totalitarios en unos principios establecidos en Goebbels en cuanto a la propaganda se definía que en un momento determinado había que tener silencio y ese silencio no era más que la expresión de la imposibilidad de justificar las cosas como no hay posibilidad de justificar esta marea que nos llegó y que nos está aplastando y desgraciadamente nos va a aplastar a todos los nicaragüenses sin excepción alguna entonces el silencio es la única arma que poseen para poder digamos justificar lo que está sucediendo es muy triste yo creo que es muy triste Carlos Fernando por lo siguiente porque el gobierno conocía esta crisis el gobierno no es tonto sabe perfectamente lo que está sucediendo pero creo que los consejos que se dieron o se administraron a la presidencia o a la vicepresidencia fueron muy mal establecidos por lo siguiente la epidemia iba a llegar a Nicaragua como ha llegado a todos los países del mundo y que llegara a la epidemia no era una culpa del gobierno de Nicaragua la forma de reaccionar sí o sea que viniera la epidemia y el gobierno actuar en conjunto con la población transparentara datos se auxiliara de la empresa privada se auxiliara de organismos internacionales permitiera a organismos y estructuras sanitarias privadas hacer pruebas y acompañar eso como una misión en función de ayudarnos a la población nicaragüense esa era la prioridad esconder ahora como avestruz el problema no va a solucionar absolutamente nada hablemos del momento en que nos encontramos hoy usted está en León en Chinandega han estallado brotes de contagios todo el mundo sabe que el hospital España estaba bajo una enorme presión al borde del colapso como se interpreta este fenómeno de transmisión comunitaria que está ocurriendo en Chinandega es un fenómeno local es algo regional o es una tendencia nacional alguno de los colegas expresó en otro momento en esta otra entrevista creo que el doctor Arguello que la estadística es una ciencia entonces lo que va a suceder la matemática te lo expresa y el número exponencial de contagios es algo que está sucediendo donde va a suceder ha sucedido en todas partes del mundo por lo tanto es inevitable que un lugar donde un foco primario se saliese de control se reprodujera de tal forma que inundara la estructura pública de los hospitales y en el caso de Chinandega fuera un área grave que está teniendo consecuencias importantes debo decir que el ministerio está testeando ya a todos los trabajadores de salud o una gran parte en el hospital de Chinandega de forma tal que eso que hubiera sido muy importante realizarlo antes pues están haciéndolo en este momento tengo compañeros médicos colegas que me están diciendo que fueron sometidos a las pruebas y que están tratando de reconocer o determinar dónde están los focos de contacto en la salud en el área de Chinandega ¿qué significa Chinandega en este momento doctor? ¿cuándo se puede hablar de Chinandega como un epicentro del problema nacional o es repito un fenómeno regional digamos que está ubicado solamente en esa zona? yo creo que hay algunos elementos que nos indican de que ya tenemos una transmisión comunitaria en todo el país es decir que este es un problema generalizado uno de ellos es que bueno las fronteras están cerradas desde hace algunas semanas aquí no hay ingresos por ejemplo de extranjeros de visitantes eso es un elemento es decir no podemos achacar digamos los casos que están apareciendo ahora como casos importados por otro lado el doctor Carlos Hernández había presentado algunos datos que nos parecían muy interesantes en base a las mismas estadísticas del Ministerio de Salud del informe que hace el epidemiológico y se observaba que en la última semana de abril había un incremento en la frecuencia de muertes hasta tres veces mayor en comparación con los años anteriores pero también en las últimas tres semanas epidemiológicas en ese análisis se observaba que el incremento es decir que había un incremento sostenido de las neumonías y lo mismo de la mortalidad cuando él hizo un análisis por áreas geográficas encontró que habían diferentes focos por ejemplo uno es en occidente efectivamente en la zona del Atlántico en Rivas también en Chontales y en el Pacífico en Managua eso indica que definitivamente tenemos un problema claro no se denominan ahí COVID ni mucho menos sino aparecen como iras o como neumonías únicamente y algunas neumonías atípicas pero eso nos da un mensaje de que hay un problema serio y por otro lado lo que estamos viendo de la saturación de los hospitales aquí en Managua eso nos indica de que ya tenemos un problema establecido claramente doctor ¿qué significa que ya está Nicaragua en este momento en la etapa de transmisión local comunitaria y que debería estar haciendo el gobierno que dicen los propios protocolos del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud en la etapa que estamos precisamente estamos en la etapa de ascenso rápido de la curva los casos se están duplicando se están triplicando de manera exponencial eso lo estamos viviendo todos los días en las emergencias desde hace tres semanas aproximadamente tenemos un aumento rápido de casos con focos en varias partes de la comunidad en varias partes del país recuerdo todavía hace tres semanas cómo empezó el foco en Tipitapa con los trabajadores de NACAL que fueron los primeros que atendimos nosotros el foco del aeropuerto luego el foco del occidente del lado de Chinandega entonces estamos en una etapa de transmisión ya comunitaria y de crecimiento acelerado de los casos lo que hay que hacer en este momento de aumento rápido es reforzar la atención de estos pacientes procurar que tengamos la capacidad de respuesta para los pacientes graves mayor capacidad de pruebas para detectar a los contactos de estos pacientes y a los trabajadores de salud que estamos en contacto con estos pacientes para dar tratamiento temprano seguimiento temprano a estos casos y limitar la transmisión eso es lo que se debería de estar haciendo pero el gobierno sigue implementando actividades y el mensaje que da el gobierno el mensaje que daba el gobierno hace 72 horas todavía de decir que hay tres casos cuatro casos cala en la gente en la gente humilde en los cándidos y en la gente que percibe de que no hay una emergencia y entonces vos podés ver en la calle a la gente sin protección en los colegios aconglomerados sin protección sin mascarilla ¿por qué? porque no hay un reforzamiento de parte de las autoridades y del alertamiento sobre el aumento rápido de los casos en este momento hay decenas de pacientes contagiados o sospechosos como le llaman ustedes en prácticamente todos los hospitales de Managua y en la mayoría de los hospitales del país el hospital alemán el Manolo Morales el Ben Espais el Enin Fonseca hospitales privados como el Vivian Pella Cermesa en Masaya el hospital España en Chinaldega el Eodra en León ¿se conoce cuál es el estado de salud en que se encuentran esos pacientes la mayoría de ellos están en observación o están en una etapa crítica es decir llegaron graves al hospital están requiriendo la utilización de equipos de respiración el problema es que bueno no hay datos oficiales y mucha de esta información puede estar sujeta a un poco de error pero hasta el día de ayer nosotros sabíamos por ejemplo que en el hospital Roberto Calderón teníamos 30 pacientes uno de ellos estaba ventilado la mayoría de los pacientes que se ingresan a estas unidades son pacientes realmente graves porque también tenemos información que muchos de ellos son enviados a su casa aún en condiciones bastante delicadas por la falta de capacidad ahorita de recursos o de camas disponibles en algunos centros la otra cosa es que en hospitales por ejemplo como el alemán nicaragüense que es donde está la mayor concentración de enfermos había hasta el día de ayer 14 personas que estaban ventiladas y bueno en otros hospitales como el el bautista el hospital salud integral tenemos entendido que habrían entre 12 a 18 pacientes ingresados también algunos de ellos sometidos a ventilador por lo menos en el hospital bautista uno de los pacientes estaba en ventilación hasta ahora pues lo que sabemos es que hay una proporción de casos que están llegando a las unidades hospitalarias en condiciones bastante graves y que no tenemos muy claro cuál es el porcentaje de pacientes que requieren ventilación pero es significativo el número de personas que ya en esta condición están requiriendo este tipo de apoyo usted trabajó hasta hace dos años antes de ser expulsado destituido en el EODRA de León doctor Pastora qué conocimiento tiene sobre la situación de ese centro hospitalario de León en particular hay una reestructuración del área de emergencia para dar paso a que los pacientes respiratorios se dispongan a ser atendidos en un área lo que me parece correcto pues que hay un poco de aislamiento la consulta externa ha sido trasladada hacia el área de donde se atendía la consulta externa pero yo creo que la respuesta general del problema que tenemos encima es absolutamente estructural si nosotros observamos que hay un 20 25% en países desarrollados donde el personal médico se ha infestado que podemos esperar en lugares donde se está negando la epidemia y en donde hasta hace muy poco se prohibía el uso de equipos de protección básico del personal de salud o sea son cosas absolutamente difíciles de poder imaginar y de poder creer que debería estar haciendo el gobierno reformando el presupuesto de la República de Salud para asignarlo más disminuyendo en un 50% del salario de los ministros para tener un fondo para ayudar a los pacientes de esta epidemia abrazándose de alguna forma con capital privado para poder digamos señalar rutas específicas de apoyo logístico esas son las cosas que deberíamos de estar en lo que deberíamos de estar trabajando porque aquí lo que estamos haciendo es viendo el mar que viene y la ola nos va a arrastrar desgraciadamente y no somos y no somos perdón cerebros deformados como dijo la señora vicepresidenta hablamos con propiedad hablamos con conciencia hablamos conciencia y hablamos con responsabilidad ante el pueblo de Nicaragua en este reportaje que acabamos de presentar sobre China se comprueba que al menos en el hospital España las más altas autoridades de ese hospital están contagiadas la directora el subdirector el jefe de la unidad de cuidados intensivos también la jefa de enfermería y más de una decena de médicos y miembros del personal de salud cuál es la situación en los otros hospitales cómo se puede proteger al personal médico y evitar que los hospitales colapsen con la llegada de más pacientes doctor el caso de los médicos y del personal sanitario infectado sobre todo en los lugares públicos y en los hospitales donde no había una preparación previa donde empezaron a atender o a llegarles los pacientes obviamente sin avisarles y sin estar preparados fue la causa de que muchos de los colegas se hayan infectado nosotros por ejemplo en el hospital del seguro social donde yo trabajo tenemos al 80% la capacidad de la sala llena y hemos tenido muchos colegas infectados algunos de ellos graves otra particularidad que hemos visto hablando del tema de los graves que tocaba previamente es que la mayoría llegan en una condición moderada grave un pequeño porcentaje están ocupando ventilación mecánica al inicio de la epidemia cuando no sabíamos y no teníamos la experiencia nuestra creíamos que se nos iba a abarrotar el hospital de tantos ventilados sin embargo con las técnicas de ponerlos volteados o pronos con oxígeno muchos de los pacientes han salido han mejorado y el ventilador se está ocupando en muy muy poca proporción hasta ahora yo me imagino que cuando empiece a crecer la epidemia y empiece a afectar más gente vulnerable con más factores de riesgo el porcentaje grave va a ser igual que en el resto del mundo ya en el hospital donde yo trabajo por ejemplo si nos preparamos para la llegada de los pacientes y sin embargo nos agarró movido porque el primer paciente que llegó no teníamos todos los equipos todavía estamos en esa etapa de preparación una etapa muy larga porque dependemos mucho de la administración del hospital nosotros estamos en esto desde enero esto va a venir cuando vimos que esto se descontroló y se salió de las manos de China les empezamos a decir a los hospitales preparémonos corticemos separemos la atención de los pacientes comprennos los equipos y vino la epidemia a Nicaragua y no estábamos preparados todavía como muchas partes del mundo ¿cuál es el estado que predomina en el gremio médico en el personal de salud en este momento? hemos visto pronunciamientos de la unidad médica de asociaciones más de 500 especialistas prácticamente emplazaron al presidente emplazaron al gobierno a que libere las pruebas a que tome acciones el gobierno calla no responde y la pregunta es bueno los médicos en este momento lo que predomina es un temor a represalias del gobierno o un temor a contagiarse también se han ocurrido renuncias de médicos en algunos hospitales doctor Juan yo creo yo creo que en realidad el temor es a ambas cosas a las represalias y a la infección definitivamente quiero enfatizar un poco lo que mencionaba el doctor Miranda en ese sentido aunque la epidemia nos dio una gracia de casi tres meses para la preparación y conocer lo que estaba sucediendo en otros países como China como España Italia y Estados Unidos a pesar de esa experiencia acumular que ya existía desafortunadamente no la pudimos no la supimos aprovechar en Nicaragua para prepararnos el gobierno dijo que tenía 19 centros hospitalarios preparados pero la verdad es que solo fueron designados de nombre pero no había recursos disponibles para la atención de esta persona el primer hospital que comenzó a trabajar en ese sentido fue el alemán nicaragüense pero ninguna de las demás unidades realmente se había preparado para la atención de las personas con COVID así que se ha venido improvisando sobre la marcha de tal manera que la epidemia es la que ha obligado que el gobierno habilite ciertas áreas para la atención de las personas con COVID en la actualidad y en esa misma dinámica a los trabajadores de la salud no se les daba protección todavía a estas alturas mucho del personal no tiene los equipos necesarios de protección resulta que hasta una semana aproximadamente fue que comenzaron a permitir el uso por ejemplo de mascarillas a partir de que algunos trabajadores de la salud comenzaron a enfermarse y entonces como vieron que había un riesgo de transmisión dentro de las unidades hospitalarias entonces ya permitieron el uso de mascarillas a pesar de el agravamiento de la situación como han dicho ustedes hay un clima de relajamiento en Chinandega en Managua en diferentes puntos ¿qué se puede hacer ahora ante la ausencia de un liderazgo gubernamental? estamos claros el gobierno ha ocultado la pandemia no está tomando ninguna acción pregunto desde la óptica de los médicos de las familias de la comunidad ¿qué se puede hacer? es muy complejo por no decir imposible resolver o intentar resolver este problema primero si no se reconoce lo primero que tiene que hacer el alcohólico es reconocer que es borracho para poder comenzar la terapéutica si aquí no se reconoce que hay ningún problema por lo tanto no va a existir ningún aliciente por parte del gobierno para responder a la crisis yo creo que sin el gobierno desgraciadamente ningún país puede enfrentar una gravedad de esta magnitud es algo trágico es algo espantoso que nos va a devorar definitivamente es muy doloroso pero yo creo que sin el gobierno efectivamente lo único que podemos hacer los ciudadanos es escondernos y los que tenemos que trabajar e ir día a día a buscar cómo comer trabajar y tratar de protegernos y cuidarnos doctor Miranda ¿hay salidas sin el gobierno? es lo que tenemos que intentar porque no nos queda de otra el gobierno está haciendo acciones contrarias a las que nosotros estamos recomendando le estamos recomendando a la población todas las asociaciones de médicas nos hemos unido y hemos hecho pronunciamientos hemos solicitado más beligerancia hemos pedido el apoyo para que se den mensajes claros a la población de que se transferice toda la información que sea transparente que se reporte en todos los casos porque si tú te fijas no se ha reportado ninguno de los casos de médicos infectados ningún personal sanitario esté en la lista de los infectados porque eso no le conviene a ellos ¿por qué? porque la mayoría de esos infectados es culpa de ellos por no haber preparado su sistema público que es la mayoría de los que han sido infectados entonces es una mala imagen para ellos y por eso no te reportan ningún trabajador sanitario positivo con COVID ¿no? entonces ¿cuál es la salida? la salida somos nosotros mismos que tenemos que seguir pronunciándonos seguir dándonos dando el mensaje por estos medios como el tuyo y como por todos los medios para que la población pues nos ayude porque como tú decías hay una relajación completa un relajamiento completo de la población la gente anda como que sin nada y nosotros que estamos viendo el monstruo de frente estamos lidiando con él todos los días estamos sumamente preocupados y sumamente asustados yo creo que sin la participación del estado lo que vamos a ver es la evolución natural de la enfermedad ya lo estamos viendo es decir lo que vamos a ver es la saturación de los hospitales posiblemente en unas dos semanas eso es lo que vamos a ver los hospitales llenos van a tener que reconvertirse en los hospitales para atención de COVID nada más el problema es que vamos a tener capacidad limitada porque la mayoría de los trabajadores de la salud se nos han infectado hay una gran cantidad de trabajadores que se están infectando en la actualidad por no utilizar adecuadamente los equipos de protección por no tener disponibilidad de los medios de protección entonces eso va a ser un problema saturación y falta de capacidad para atender a esta demanda historia natural de la evolución de la enfermedad tal y como dijeron las proyecciones que se habían hecho matemáticas con anterioridad en que íbamos a ver una gran cantidad de personas infectadas acudiendo de manera simultánea a los servicios de salud con una gran conglomeración de personas sin capacidad de dar la respuesta y en algún momento hacer algo parecido a la medicina de guerra en que vas a tener que decidir a quién le vas a ofrecer la posibilidad de sobrevivir y a quién no y eso es lo que no queríamos eso es lo que queríamos evitar si en el estado no se toman medidas urgentes como evitar por ejemplo lo que es o promover la congregación de personas suprimir estas reuniones masivas que promueve el gobierno si no se hace el cierre por ejemplo de escuelas universidades si no se promueve el teletrabajo si no se manda la gente que no es los trabajos que no son esenciales a la casa es muy probable que vamos a tener entonces una situación verdaderamente catastrófica en el país y desde la sociedad civil va a ser difícil que logremos eso en la sociedad civil lo único que podemos promover es el distanciamiento físico que la gente se quede en casa el uso de la mascarilla y el lavado de manos pero posiblemente con eso no vamos a poder contener la epidemia y sus consecuencias eso es lo que dicen los doctores Carlos Juan Javier Pastora y Jorge Iván Miranda sobre la expansión de la pandemia del coronavirus en Nicaragua continuamos con el ex lanzador de Grandes Ligas Denis Martínez y una campaña de solidaridad para recaudar fondos y brindar protección a los médicos el ex lanzador nicaragüense de Grandes Ligas Denis Martínez encabeza una campaña internacional de solidaridad para recaudar fondos a favor de la protección de los médicos y el personal de salud en Nicaragua ante el COVID-19 en alianza con la Asociación Médica Nicaragüense Americana y la organización Abuelas de Nicaragua tienen como meta recaudar en los próximos días 50 mil dólares para comprar equipo de protección médico que serían donados a profesionales de la salud en Nicaragua Elmer Rivas conversó con Denis Martínez quien también es presidente de Conexión Nica USA y con el doctor especialista en medicina familiar Oscar Danilo Pozo presidente de la Asociación Médica Nicaragüense Americana y nos cuenta la historia Denis Nicaragua es uno de los pocos países en el mundo en promover eventos deportivos de convocatoria masiva ¿cómo es visto esto en el ámbito deportivo internacional? Es algo de los cuales se está viendo de una forma bien ridícula es algo que no es aceptable son pocos los países me doy cuenta son dos o tres los que están en esa línea pero de que no es concebible es algo con las normas que se están aplicando no es lo que la OMS está indicando y yo creo que es una cosa absurda ¿Qué opinión merece de tu parte la manera en que el gobierno de Nicaragua está gestionando o administrando la crisis del COVID-19 en el país? No se han acatado las órdenes y en eso pues yo creo que no estoy de acuerdo de seguir la línea que todo el mundo estamos siguiendo para poder evitar de que nuestro país sufra la consecuencia y la mortandad que se puede ocasionar y ya lo estamos viendo la razón es que estamos acá nosotros bien preocupados porque lo estamos viviendo aquí nosotros mismos Doctor Pozo en Nicaragua existen muchas denuncias de médicos contagiados por el coronavirus pero que el gobierno se niega a reconocer ¿En qué consiste esta campaña de solidaridad que usted está promoviendo desde Estados Unidos en beneficio a los profesionales de la salud en Nicaragua? Nosotros estamos preocupados por lo que pueda pasar con los médicos y con los profesionales de la salud que se encuentran en nuestro país por esa razón decidimos unirnos a la iniciativa de Connection USA que está liderado por nuestro gran amigo Denis Martínez y hemos decidido apoyarla con nuestros esfuerzos en esta campaña para proveer los equipos de protección necesarios para que los médicos puedan atender a sus pacientes de protección en apenas un día de la campaña recaudaron cerca de 10 mil dólares de los 50 mil que tienen como meta ¿en qué plazo pretenden ejecutar ustedes este proyecto y quiénes van a ser los beneficiarios? ¿van a ser médicos independientes de la salud o también que están dentro del sector público? lo que queremos ser médicos que puedan servir a nuestro pueblo y al mismo tiempo ser protegidos ellos mismos porque ellos están en la primera línea y son ellos los que tienen que estar protegidos para poder brindar la protección que necesita nuestro pueblo esa es nuestra idea no se trata de privados ni públicos no se trata de nada de eso se trata de los trabajadores de la salud esos son nuestros objetivos pretendemos hacerlo a la mayor brevedad posible si pudiéramos recoger el dinero en tres días sería ideal pero vamos a seguir trabajando muy duro con mucho esfuerzo con mucha dedicación y especialmente con mucho compromiso hacia nuestros médicos y personales de la salud Dennis el gobierno de Nicaragua maneja con mucho hermetismo la información sobre la pandemia del coronavirus en el país y se niega decretar medidas económicas o sanitarias para paliar esta crisis ¿qué rol debería de asumir la gente de a pie la sociedad civil ante la falta de liderazgo nacional ante la pandemia del coronavirus? la población en sí ha tomado la rienda por sus manos pero hay una gran mayoría también de que no le están poniendo caso como tendría que ponerle por su cuenta o sea yo pienso que cada quien debe depender de su vida tiene que pensar en mi vida la tengo que cuidar y cuidar a los millos entonces pues no tampoco desobedecer porque eso es lo peligroso la desobediencia a veces te lleva a muchos problemas tenemos que ser un poco más obedientes en ese aspecto y lo felicito te digo porque he escuchado de que la mayoría de la población ha estado tomando la meditaria y es lo correcto que tienen que hacer doctor ¿qué recomendaciones le brindaría al personal de salud en Nicaragua que está en la primera línea de contención de la pandemia del coronavirus? yo creo que hasta a vez de lo que yo he podido conversar con ellos ellos están empapados de todo lo que está pasando de todo lo que hay de lo que se está sabiendo yo creo que ellos están capacitados para manejar los pacientes lo único que necesitan los médicos nuestros es tener equipos de protección y tener las herramientas necesarias para ejecutar sus conocimientos clínicos Denis ¿qué mensaje darías vos a los ciudadanos nicaragüenses y a las autoridades de gobierno para hacer frente a esta pandemia? me gustaría dirigirme al gobierno de que seamos más conscientes que vivamos la realidad que nos pongamos en el orden mundial donde todos estamos siguiendo la activa que nos están poniendo ahí en la mesa para ver la realidad de lo que está pasando y buscar cómo ayudar a todo porque el país en su pueblo es la responsabilidad de todo gobierno de buscarle que el pueblo se salve salvar vida esa es la misión del gobierno y para los nicaragüenses pues que sigamos manteniendonos seguro esto es algo de lo cual no lo podemos tomar así nomás por así creo yo que este es el momento para todos los nicaragüenses donde se tienen que unir donde no haya ninguna división donde todos veamos esto como país y ayudarnos el uno al otro tenemos que olvidarnos del odio del rencor que escucho con tanto ya entonces pues busquemos este momento para ver y reflexionar y trabajar en una sola línea cuál es tu mensaje para los atletas nicaragüenses en el estadio nacional continuamos viendo jornadas deportivas en nuestro país desafortunadamente son chamacos de que dependen como aquí también pero no tienen una agrupación donde los respalde donde ellos puedan decidir por su propia cuenta y decir bueno nos paramos no podemos ir jugando estamos poniendo nuestra vida y se para todo el proceso entonces eso es lo que ha hecho en nuestro país para jóvenes que están jugando que todavía son que son presionados supuestamente los que escucho que dicen de que lo multan lo castigan lo supunden por dos años por tres años por no jugar o sea es una forma de la cual no le veo sentido nada más que están corriendo eso y exponiendo la vida de los jóvenes y eso no es aceptable pues yo creo tenemos que concientizarnos y llegar a un punto como te dije anteriormente si yo estuviera ahí en esa posición y por eso fue que felicitar el chamaco Celedón creo que le ha pedido cuando él decidió retirarse de eso porque pensó en él en su familia y no voy más aquí me paro porque yo me voy a cuidar mi vida y ese es el gesto que tienen que hacer cada uno de ellos para evitar adjudicar su salud y la de su familia Doctor ¿cómo pueden hacer las personas que quieran apoyar esta campaña de manera económica? Tenemos con el señor Denis Martínez un GoFundMe en el cual todas las personas pueden donar la cantidad de dinero que quieran y en esto especialmente queremos invitar a todos los oyentes que por favor nos ayuden para que logremos este juego perfecto que lo tenemos en mano con nuestros médicos que van a estar en la línea ahí están ahí están el GoFundMe conexión Nika USA y ahí van a entrar y van a encontrar toda la información lo esperamos su ayuda con su ayuda vamos a lograr este objetivo así que contamos con todos ustedes y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Sampié empezamos con una noticia internacional en Rusia al menos tres profesionales de la medicina han muerto al caerse desde las ventanas de hospitales de varios pisos todos se habían quejado de la falta de equipo de protección y de que los obligaran a seguir tratando pacientes estando ellos mismos enfermos de COVID-19 la buena noticia es que en Nicaragua casi todos los hospitales son de una sola planta aquí el método para controlar la disensión en el gremio médico es dejar que se contagien de coronavirus y así se van al suave por lo menos les da tiempo de hacer su testamento este es un buen lema para la futura campaña del comandante Daniel 2021 porque Putin es peor que yo y a propósito de elecciones ¿se acuerdan de aquel maje que decía que el COVID-19 solo le daba a los cheles ricos? pues ahora que le está dando a los morenos y pobres le ha encontrado un beneficio añadido a la pandemia o acumular capital político para las elecciones de 2021 a saber si se van a hacer si seguimos así en el mundo y para qué se van a hacer que se pospongan ¿no? donde unos ven crisis otros ven oportunidad cada vez son más los médicos enfermeras y personal de apoyo que resulta contagiado del coronavirus y hasta hace poco el gobierno insistía en que no podían usar equipo de seguridad para no alarmar a la población me encantaría decirles exactamente cuántos se han enfermado pero el MinSA la institución que debería proveer esa información simplemente ha decidido dejar de hacer reportes diarios al día de hoy tenemos tres personas con COVID-19 pero da igual que el MinSA no hable si ni el doctor Chapatín se creía los textos de microficción que la compañera le escribía es que esto del coronavirus me da cosa creo que los médicos que están preocupados por el coronavirus simplemente no han escuchado al diputado Carlos Emilio López la magnitud del contagio del COVID-19 tiene una magnitud reducida versus la capacidad hospitalaria de Nicaragua y por eso el comandante se va a Cuba hasta para sacarse los uñeros tenemos 36.649 trabajadores de la salud menos los que se van a morir de COVID-19 por culpa de los jefes de tu pandilla y sus cómplices en FED Salud que es mentira que es falso que no es verdad que en Nicaragua exista un colapso del sistema hospitalario no sé si ya hay colapso en el sistema hospitalario pero lo que sí es falso es que Carlos Emilio López tenga alguna autoridad para opinar sobre temas de salud aunque se disfrace de médico y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres dice el príncipe de la paz ah pues no es disfraz de médico es de pastor no nos dejemos manipular engañar y llenar de miedo por todas esas falsas noticias que circulan por ahí ¿a quién le van a creer? ¿a los médicos que caen enfermos o a Carlos Emilio López? para este viernes alrededor del mundo se reportaban casi 4 millones de casos de COVID-19 y más de 275 mil muertes en Nicaragua solo se reportan oficialmente 16 casos y 5 muertes pero el observatorio ciudadano del COVID-19 reporta al menos 781 casos sospechosos y 87 de ellos son profesionales de la salud así que si quieren seguir creyendo que el fracaso del comandante es un complot de la derecha mejor quédense esperando a que reparta los 4 mil millones de dólares que se embolsó de la cooperación venezolana pero hay que ser comprensivos el gobierno ha dejado pasar la pandemia dejando que se enfermen miles de nicaragüenses porque tiene problemas más apremiantes en mente la unión europea impuso sanciones contra seis altos funcionarios del régimen Ortega Murillo este 4 de mayo los sancionados son el director de la policía nacional primer comisionado Francisco Díaz los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas jefe de la dirección de la dirección de auxilio judicial justo pastor urbina jefe de la dirección de operaciones especiales y Ramón Avellán subdirector de la policía nacional Néstor Moncada Lau asesor de seguridad nacional de la pareja presidencial y la ex ministra de salud y actual asesora presidencial Sonia Castro eso sí es una emergencia veamos qué dijo al respecto la compañera Rosario esos traidores y esos cobardes esos indignos que a lo largo de nuestra guerrida historia popular se han arrodillado como siguen de rodillas frente a los que pretendieron y pretenden actuar como amos del mundo Sandino sigue denunciando a los cobardes a los serviles a los ignobles a los indignos a los entreguistas de siempre ala creo que está un poquito molesta dice en su grandeza formidable yo no me vendo ni me rindo yo quiero patria libre o morir morir de COVID-19 el enemigo hermanos hermanas sigue siendo el mismo y entonces renace andrés con su piedra milagrosa no está hablando de andrés castro está hablando de andrés el chintano el simpático vendedor de crack que atiende a los residentes del carmen hay algunos cerebros deformes digo yo enfermos que quieren encontrar buscan afanosamente que encontrar o inventan para precisamente calumniar difamar no se dan cuenta digo yo esas personas que no son de bien como difaman a un pueblo entero el discurso del oficialismo frente a las sanciones siempre es el mismo la derecha inventa y el mundo entero les cree este alegato tiene varios problemas primero es mentira segundo la derecha no es tan lista tercero el mundo no es tan idiota cuarto la verdad es que el régimen mató a más de 300 ciudadanos y sigue violentando todos los derechos humanos habidos y por haber y si creen que las sanciones de ahorita son duras esperen a ver las que les van a caer por su negligencia frente a la pandemia por su parte el comandante Ortega balbuceo durante 13 minutos en una conferencia en línea con los países no alineados pero si son no alineados ¿por qué están en línea? enfrentamos la pandemia de la violación de los derechos humanos de los pueblos ¿será que va a reconocer sus crímenes y entregarse a la justicia internacional? y menciono aquí a Cuba ¿y ahora? ¿va a abogar por las damas de blanco los disidentes y los periodistas perseguidos por el régimen hermano? en lugar de suspenderse la agresión de las sanciones se recrudecen en medio de la pandemia contra el virus ya decía yo dichosos los países alineados que reciben una versión condensada de 13 minutos a nosotros nos martirizó por hora y media la semana pasada para decir la misma barrabasada pero bueno volvamos a la parte divertida hay expresiones que solo pueden partir de un corazón que no conoce el amor ácido agrio amargado la furia de la compañera no es por sus seis secuaces sino porque el cerco se está cerrando alrededor de su familia ¿se imaginan el problema que va a tener Laureano cuando en un paquete de sanciones europeas pierda la cooperación de Italia? la fundación Encanto va a tener que hacer sus espectáculos con Gustavo Leitón Lo bueno es que en la escuela de talentos de la dictadura sobran las estrellas quizás Laureano debería hacer una versión lírica de la cumbia del virus importado Escuchemos la cumbia del virus importado que vino a Nicaragua y lo puso paniqueado Yo sé quiénes están paniqueados ahorita Este no es un video satírico que yo inventé es una producción de la televisión pública nicaragüense ¿No les alegra ver sus impuestos bien invertidos? Escuchemos la cumbia del virus importado con agua y jabón los tenemos controlados Sí, con el agua y jabón los tenés controlados solo eso era necesario Gracias al comandante Gracias a los doctores A Cuba Solidaria que son los mejores A Cuba Solidaria donde exportamos varios casos para promover el contagio local Un pueblo fuerte y bien organizado Cuidando a mi viejito lavándole bien las manos Al único viejito que están cuidando es a este Que cierren la frontera Pedían y pedían Sí El Salvador Honduras y Costa Rica para que Nicaragua no se volviera foco de contagio Mira lo que le hicimos a Cuba Que viva Nicaragua y que siga la alegría Esperen un momento Ese cantante me parece conocido Carlos Emilio sos vos Cuídense del coronavirus Buenas noches Así llegamos al final de esta edición de esta semana Gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua Costa Rica España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva Y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 Nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche Buenas noches ¡Gracias!